Perfecta, y se acercan los últimos meses del año y estas son algunas propuestas de vestuario que se vienen. Los pins florales son algunas de las tendencias más marcadas que continuarán para el segundo bimestre del año. Estos estampados llenos de vida y color se verán principalmente en maxi vestidos, faldas y kimonos. Print floral, donde todavía vemos contrastes de colores, texturas, vemos superpuestos de capas, mucho tejido punto y con mezcla de tejido de plano. Las faldas de talle alto y los pantalones tipo culot seguirán siendo algunas de las prendas más populares del año. En ellos predominan los colores tierra como el mostaza, el amarillo, el rojo, el azul profundo y el blanco. También vienen muy en tendencia los pantalones de talle alto, vienen los boleros y las golas en todas nuestras prendas y los escotes pronunciados, tanto delanteros como posterior. La comodidad nunca pasará de moda y por eso como última tendencia predomina el estilo sport chic y los sacones bajos con colores básicos. ¡Gracias por ver si vemos! Gracias.